Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erick Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de los 43 desaparecidos de Ayotzinac. Como ustedes saben, en pasados días la Procuraduría General de la República dio a conocer pruebas, un video en donde muestra cómo los normalistas fueron sustraídos, torturados y después calcinados en un basurero en Cúpula. Hechos que por supuesto han tenido muchísimas reacciones alrededor del mundo, principalmente como ustedes comprenderán por parte de los padres de los normalistas, quienes desconfían de manera categórica de las pruebas que les han puesto sobre la mesa y han decidido viajar hasta Ginebra, Suiza, para poner su caso sobre la mesa ante el Comité de la ONU. Un hecho que por supuesto tiene en el radar al mundo entero, precisa y justamente porque la sociedad quiere saber si efectivamente los normalistas están desaparecidos o no. En ese sentido, nosotros desde aquí, desde la Ciudad de México, le estamos dando puntual seguimiento a este asunto y te invitamos a ti que a través de las redes sociales nos des tu punto de vista y tu reflexión respecto a este asunto y que nos digas tú qué opinas, tú qué piensas al respecto, si estás de acuerdo con estas investigaciones y que nos compartas a través de las redes sociales. Tú ya sabes en dónde me puedes encontrar, a mí me encuentras en arroba ericaraujo1 en Twitter, también me encuentras en Facebook como ericaraujo. Comento, para Blue Report, Erika. Blue Report. El mundo desde México.